¡Muéstrale las manos al protector de la patria! Y aquí está también acompañándolo el astro del fútbol mundial, Armando Marabona. ¡Vamos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Frente! ¡Vamos! Armando Marabona a la patria de Bolívar. Sube la mano panita, baila el nombre de nuestras pistas, porque vamos a ganar. ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! Sube la mano panita, baila el nombre de nuestras pistas, porque vamos a ganar. ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Y todos juntos! ¡Somos venezolans, un consejero común! ¡A nuestros presidentes que no previden los padrinos! ¡Vamos con el pueblo de San Luis y Solidario! ¡Vamos! Todos con Maduro, de alta y futuro, y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, de alta y futuro, y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza, de contar con la empresa, de un servicio y compañero, nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, y si manda con el pueblo... ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! 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 Y el pueblo manda con maduro, eso es seguro, todos son maduros. Y el pueblo manda con maduro, eso es seguro. Pueblo de Venezuela, que hoy ha desbordado con un rojo río de ternura, con un rojo río de pasión, con un rojo río de amor y de futuro, todo el centro de la ciudad de Caracas. A esta hora, cinco horas después de que iniciara la movilización de las fuerzas de la patria, todavía están llegando marchas de los cuatro puntos cardinales de Caracas. Les pido, dense un aplauso a ustedes mismos, pueblo noble, pueblo bueno, pueblo de paz. Queridas hermanas, queridos hermanos, faltan pocas horas para el encuentro con la historia. Faltan pocas horas para que podamos decirle al mundo, Venezuela quiere paz, Venezuela quiere prosperidad, pero sobre todo, Venezuela quiere que Nicolás Maduro continúe llevando las riendas de la patria. Sobre todo, queremos mirar hacia el futuro, queremos que algún día podamos decirle a nuestras hijas y a nuestros hijos, hija, hijo, tienes patria, porque el domingo 20 de mayo me fui con Maduro a defender tu paz, a defender tu vida, a defender tu futuro. Ya el pueblo, que es la voz de Dios en la tierra, tomó la decisión. Nicolás Maduro Moro será el próximo presidente de la república para el periodo 2019-2020. Ese será nuestro futuro de gloria, de lucha, de batalla. Son muchos los logros en cultura, en la identidad nacional. Son muchos los logros en empleo, en estabilidad laboral, en defensa de los trabajadores. Son muchos los logros en los avances tecnológicos y científicos que hay que consolidar. Son muchos los logros en la recuperación de la economía nacional. Pero falta mucho. Hay que aprender a oír y a escuchar, compañeros de la clase obrera. Hay que aprender a oír y a escuchar. Es tiempo de escuchar y de unir fuerza y de saber por dónde va el golpe principal. Cuándo golpear y dónde golpear para favorecer al pueblo. Por ejemplo, necesitamos todo el poder. ¿Ustedes dejarían que el país se convierta en una colonia del Fondo Monetario? Miren cómo está Argentina, en una crisis de hundimiento general por culpa de la basura de Mauricio Macri. Ahora le va a entregar a la Argentina otra vez al Fondo Monetario, después de que Néstor Kirchner la liberó de las garras del Banco Mundial y del Fondo Monetario. ¿Ustedes quieren eso para Venezuela? Tenemos que unir las fuerzas. Así como con la China, Rusia, Bielorrusia, Irán, la India. El nuevo mundo que se ha levantado, con el cual nosotros estamos conectados firmemente. Si me lo permites, compatriota opositor, te tiendo mi mano. Vamos juntos. Solo juntos es posible. El 20 de mayo voy a ganar las elecciones y voy a seguir siendo presidente de la República hasta el 2025. Te tiendo mi mano. Basta de odio. Basta de dimisiones. Vamos a unir a Venezuela. Vamos a recuperar nuestra patria. Te tiendo mi mano. Venezolana, venezolano. Te tiendo mi mano como hermano. Con una sonrisa. Con mi corazón abierto. Nosotros los chavistas somos gente que sabemos de amor. Somos gente que practicamos el amor. En todo. Somos gente que sabemos de diálogo. De debate e idea. Por eso, en nombre del pueblo bolivariano. En nombre de todo el pueblo chavista. Le tiendo mis manos a todo el pueblo venezolano. Para que vayamos juntos. Después del 20 de mayo. Con amor a recuperar nuestra patria. ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nicolas Maguro, el conductor de las historias! ¡Va guiando a la elección de la paz y con la negra! ¡Porque ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza! ¡Luce, luce y compatiente! ¡Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios! Y manda con el pueblo, porque es revolucionario ¡Vamos! Todos con Maduro, le ha traen futuro Y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro Todos con Maduro, le ha traen futuro Y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro ¡Suscríbete al canal!